Al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, Guillermo Moreno, que es el gran nombre que está pautado a sustituir a Farideh Raful, no ha dicho ni pillo sobre ese tema en concreto. Cuando se abordó este asunto por segunda vez, esta es la tercera, y que en aquel entonces Guillermo Moreno fue tendencias. Unas declaraciones que él dio un día después, si usted las escucha, usted dice no, pero él decidió ser el candidato a senador del PRM. Se le veía una persona decidida, sin embargo no ocurrió, no sé si echó hacia atrás, en fin. Sí les puedo decir que a este segundo, bueno, aún está en ese tema de si sí o si no. Y aquí hay algo, que es más del ámbito psicológico que incluso político, y es Guillermo Moreno. No el sustituto, sino el espectador. El hombre que está viendo el drama que se está llevando a cabo en el PRM con la figura de Farideh Raful y que sin la necesidad de establecer empatía con ella, se cuestiona, punto uno, lo que le están haciendo, pero al mismo tiempo también se cuestiona para si cómo pudiera verse afectada su imagen si llega a ser candidato a senador del PRM en una situación como esa, en donde incluso gente que no profesaba empatía por Farideh Raful, lo que percibe, lo que ve es que el partido le está tratando injustamente a ella. Guillermo Moreno, el ser humano, está viendo, no como sustituto, reitero, sino como espectador, y se pregunta para sí si conviene que su imagen se vea envuelta en ese drama, siendo él el hombre por el cual a Farideh Raful se le negó la candidatura a senadora. Nadie en este país va a decir, bueno, o poca gente más bien, lo que pasa es que pusieron a Guillermo porque los números de ella no daban. Pudiera decir él no, pero no, no, la gente no se irá por ahí. Con toda seguridad, la gente lo que va a hacer es ver al Guillermo Moreno, que no tuvo el más mínimo reparo y que sencillamente se puso ahí. Se puso ahí para ser el candidato a senador del PRM y ya. O sea, como un ser apático. Yo no tengo que ver con Farideh, yo no tengo que ver con que ella, caramba, con que ella la hayan afuereado, yo tengo que ver conmigo y por eso yo acepté ser senador del PRM. Bueno, que caramba, si Guillermo Moreno quería ser senador perfectamente entonces, pudiera hacerlo por cualquier otro partido, aunque él diga, a mí, o sea, a mí me llamaron, a mí me convocaron, a mí me pidieron que sea candidato a senador. Y como yo soy enemigo histórico, dirá él, ¿no? Pero no es el caso. No es el caso, o sea, nadie va a llegar a ese punto. Ahí lo que se va a ver es eso, que él aprovechó y en buen dominicano, como dicen por ahí, ¿no? Él cayó de paracaídas, entre comillas. Pero yo digo que quizás esa es la razón por la cual a Guillermo Moreno hasta este segundo tanto le ha costado decirle sí al presidente. Un presidente que incluso fue a su propia casa con su esposa y que fue recibido por la magistrada, ahora Celeste, también, por la abogada, también, no, que es la esposa de Guillermo Moreno. Entonces, el presidente y la primera dama van a la casa de Guillermo Moreno, que era una acción ya más que conclusiva, digamos, más que definitiva. Pero aún así, Guillermo Moreno decide darle largas al asunto. La pregunta es por qué. Lo que un humilde servidor está olfateando es que a él le da apuro. Es que Guillermo Moreno no quiere verse en esa tormenta. No quiere que su nombre se le vincule a un tumbe de poder de una candidatura. O alfateo, siento como que ese freno que tiene él no es que no termine dando el sí. Eso yo no lo sé. Alguna justificación moral él le encontrará para decir que sí y en adelante no verse como un ente pragmático de la política. Mientras tanto, digo hoy, si él no ha dicho sí al presidente, es porque no quiere o teme que su nombre sea tomado en cuenta de mala manera tras verse como un perfil político que simplemente se aprovechó de la desgracia de una de sus principales miembros para por fin darle un realce y categoría a su carrera política. Él no quiere eso. O sea, él no quiere eso. Pero vamos a ver, vamos a ver finalmente cómo termina esta historia. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los Tedon y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en el Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los Tedon. Estoy muy contento. ¡Bien! De los Tedon. GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicares GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. No sé así por lo menos que esa gente, pero esa gente que está trabajando contigo, si no tiene ética profesional y no tiene dignidad humana, te debería de renunciar mañana mismo después de tu amenaza. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que seguirlo cuestionando porque... Ahí está el charro bachatero. Yo pienso que hay que también, señores, analizar lo que él dijo ayer cuando señaló los verdaderos culpables de la situación que está pasando la juventud dominicana. Porque él dijo que los que estaban teteando en las zonas coloniales es el producto de la malversación de fondos, por ejemplo, del 4% de la educación. Y no solamente le culpó a los políticos eso, sino también a la prensa, que era hacer juego a los políticos. A la prensa que hace de bocina a esos políticos que ocultan, tratan de ocultar a la opinión pública esa corrupción. Entonces, yo creo que esa es la gran verdad que él ha dicho. Es decir, ¿a quién es que hay que reclamarle? ¿A él, que tiene su empresa privada de entretenimiento? ¿O a los organismos del Estado que son subvencionados por el impuesto del dominicano que tiene que ver con la educación y la cultura? Yo he dicho aquí, los medios de comunicación tienen un poder y ese poder hay que combatirlo con el poder que tenemos nosotros los ciudadanos, que son los medios encargados de la cultura y la educación. Si cultura no está haciendo ningún programa para incentivar a los jóvenes a otros intereses ni educación, pues Santiago está haciendo su trabajo. Él está incentivando a los jóvenes que consuman lo que él produce. ¿Pero qué está incentivando cultura y educación? Absolutamente nada. Los que están liderando estas instituciones políticas, los que están atrás del producto de Santiago Matías para que le sumen unos votos y para que las campañas políticas lo puedan exhibir a él. Es decir, no están haciendo nada para no combatir eso, sino contrarrestar. Porque lo que Santiago Matías está haciendo, y ya yo lo tengo bastante claro, es entretenimiento. Un entretenimiento que es válido. Porque cuando tú tienes a un señor como Macarrulla, que va a un programa de radio, y dice, mira, la 42, eso es potencial. O sea, ahí hay un potencial increíble para el turismo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, un ciudadano de Alemania que viene con sus hijos adolescentes a presenciar este espectáculo de estos muchachos haciendo esas monerías y todo este asunto, el alemán, oye, lo está disfrutando. Y su hijo adolescente lo está disfrutando. Como cuando tú vas al zoológico. Estás disfrutando de eso. Pero ya. O sea, consumiste una evasión, un entretenimiento de un momento. Pero ya, eso no va a afectar a la vida del adolescente, de ese alemán. ¿Por qué? Porque tienen otro nivel de educación. Y saben que eso es, bueno, un entretenimiento. Vamos a un país donde tienen esta cultura. Una cultura, para mí, una cultura incivilizada. Lo disfrutamos, nos reímos de eso, y punto. Entonces, Santiago Matías tiene ese segmento y vive de eso. Y se supone que los hijos de nosotros pueden consumir lo que él produce, pero como un momento de evasión y entretenimiento, y de desconexión del cerebro. Como cuando tú vas a ver una comedia de Robertico, Alcinas, Redirti, punto y ya. Eso último que dijiste, en este entre líneas, es educación. Pero a mí me parece que no es solamente responsabilidad del gobierno hacer ese tipo de labor que tú estás diciendo. Es que el gobierno no está haciendo nada. Pero espérame. Si bien es cierto que el gobierno, a través, por ejemplo, de este Ministerio de Cultura, por ejemplo, si bien es cierto que tienen la obligación, porque para eso se pagan impuestos, para eso se pagan impuestos, no necesariamente tienes que dejarle el 100% de responsabilidad al gobierno para que te eduque en ese sentido. Tú, como padre de familia, tienes más obligación para con tu hijo, el decir, si el gobierno no puede abrir una clase de pintura porque sé que mi hijo tiene talento para pintar, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo para canalizar a mi hijo para que deposite su energía y su tiempo en ser un buen pintor. Yo no tengo que esperar a que el gobierno me resuelva todo porque ese es el problema de la sociedad latinoamericana. Edwin Cruz, en la parte final, Charroba Chatero. Todo lo que dice Maracayo es cierto. Lo único es que un brazo armado de esa anomia, de esa inoperancia que viene desde arriba, pues es parte, de eso es parte Santiago Matías, señores. Él criticó a mujeres que se han beneficiado de esos políticos, que se han hecho teta, que se han hecho culo, que se han hecho todo ese tipo de cosas. Pero él tiene mujeres así en su plataforma. Él tiene mujeres que incluso formaron parte de un esquema de fraude de una cooperativa recientemente. Háblame de eso fuera del aire, eso está interesante. Háblame de eso fuera del aire. Eso es parte de su staff. No, no, pero él está hablando de las mujeres que hacen opinión pública. Hace opinión pública. Y que se han beneficiado de políticos. Ajá. Claro que sí. Se hicieron y después trabajan con Santiago. Pero que hay muchas mujeres con esa característica que están en su plataforma. Vamos a seguir esto fuera del aire. Y han cerrado filas a favor de Santiago Matías. Esto es la quinta pata, señores. Es la quinta pata. Es lo mismo. Edwin Cruz, el charro bachatero, José Maracayo y Ano Di Santos en pie para el próximo.